Hola a todos, bienvenidos un día más a este ASMR El vídeo de hoy es un ASMR sin anuncios, sin ninguna interrupción Ya que os gustó mucho el primer vídeo que hice de este estilo Tengo por aquí ya preparadas un montón de cosas, objetos y sonidos que os van a ayudar a relajaros y dormir Lo primero que tengo por aquí y creo que estamos todos de acuerdo con que al ver esto y escucharlo nos entra un poquitín de sueño Esta almohada es de Emma Tengo que agradecerles un montón porque ellos me están ayudando a mí a dormir bien con el colchón que me han enviado junto con esta almohada Solo con ver estas imágenes seguro que ya os estáis relajando y os podéis imaginar lo cómodo que es este colchón Y su secreto es la combinación que tiene de capas de muelles y espuma Eso hace que mi espalda esté completamente alineada y que el colchón sea transpirable y muy fresco Entonces algo que os va a encantar es que tenéis un 10% de descuento con este código Y además en la web tienen descuentos del 50% o sea que estaríais con un 60% de descuento En lo que queráis comprar tenéis 100 noches de prueba, 10 años de garantía y los envíos y devoluciones son gratis Os dejo el link en la descripción a su web Ya sabéis que dormir es muy importante, descansar bien es súper importante Y un buen colchón ayuda mucho Una vez ya estamos todos contentos con nuestro colchón, la cama, la almohada y preparados para dormir Una ASMR con objetos y sonidos relajantes pues no viene nada mal Así que allá voy Tenía muchas ganas de traer FOAM a un vídeo de ASMR Y es que me encanta como suena Tengo muchísimos, me los compré ayer Me compré como 8 de diferentes colores Hoy traigo estos de aquí, lila y amarillo No me puede gustar más este sonido No me puede gustar más este sonido No me puede gustar más este sonido Me ha sorprendido mucho este FOAM porque últimamente recuerdo que me compré alguno que al utilizarlo te quedaban las manos llenas de el color del FOAM Como que no estaba bien hecho No sé, pero este no ensucia nada Ni se caen las bolitas O sea, flipo 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 Gracias por ver el video 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 No es un café Es la típica bebida que tiene como unas bolitas wow a frambuesa y y bueno y como no también super mona con brillitos pegatinas y esto en realidad y esto en realidad es un estuche con maquillaje muy mono voy a coger este gloss que me parece que va a ser muy satisfactorio de escuchar y ¿Qué me huele? ¿Qué me huele?